¡Hola! Bueno, la puerta bien Vamos a colocar dentro un cofre Para guardar nuestras cosas Y luego poco a poco iremos agregando Nuevas máquinas, ¿no? Pondremos un fogón para cocinar Pondremos cosillas para tener dentro de casa Y también enseñaros un poquito El sistema de construcción Que es bastante completo Y apenas lo hemos tocado Así que hoy vamos a intentar eso Hacer la base Y luego, pues por supuesto Vamos a hacer algunas misiones Vamos a ir a rescatar a nuestro amigo Nick Valentine A ver el tío ese donde leche está Eso es lo que vamos a hacer siguiente Porque bueno, como dije en el último vídeo A partir de ahora Los vídeos del canal de Fallout 4 Van a ser haciendo misiones principales ¿Vale? Y las misiones secundarias Van a ir en directos de Twitch Venga, pues nada Vamos a empezar hoy A ver qué tal nos va Y yo, bueno, como siempre digo Espero que os divierta el vídeo Y nada ¡Vamos allá! Vale, pues vamos a empezar colocando ya Todas las paredes que iban faltando Ya veis que el sistema es muy parecido a Rust Lo hemos visto en otros juegos y tal Y es muy similar Esto de aquí lo hemos puesto mal El marco de la puerta Como veis la escalera estaba ahí por el lado Y eso es porque yo pensaba Que lo de abajo también se podía romper Creía que podíamos quitar también la escalera Y construir otra escalera diferente Pero no es el caso Resulta que no Que eso viene así Y no se puede quitar Lo que viene siendo el Foundation ¿Vale? O sea, ahora tenemos que ir colocando nosotros Suelos y paredes Pero no podemos quitar la escalera Así que no pasa nada Porque podemos quitar una pieza Y colocarla en otra parte fácilmente Así que ahora lo corregiremos Pero vamos a seguir con esto Espera ahí Bueno, hemos pillado un poquito más de madera Por la ciudad Simplemente Desguazando árboles Y algunas cosas ¿No? Bueno Vamos a ir chapando aquí Perfecto Y ya hay que empezar a colocar Una subida A la siguiente planta Para eso necesitamos una escalera A ver las escaleras que hay Bueno, esto parece interesante Lo que pasa es que supongo A ver Vamos a empezar colocando el tejado Porque no se acopla Entonces no tengo muy claro Ah, mira Ahí tenemos una Esto sería el suelo, ¿no? Planta de arriba Pero luego ahí Como habéis visto Que tenemos también En la sección suelo Tenemos también una escalera Que probablemente podremos usar Bueno, ya veis que esto No va muy fino A la hora de De acoplarse las piezas Hay que ponerlo en un punto Muy exacto No es demasiado dinámico ¿Veis? Cuesta un poco Colocarlo donde uno quiere Vale Bueno, ahora tendremos que dejar El hueco ahí Para Para colocar Pues esto En este caso Esto Ah, pues Creo que vamos a tener Que quitar Un suelo Sí, esto Incluye un techo Y un Y un suelo ¿Vale? La escalera trae ya Incluido Un techo Y un suelo Así que Imagino que habrá que romper Que ya veis que es muy fácil Simplemente le damos así Y Pum Y desguazamos Y ahora ya Pues supongo que podremos poner Efectivamente Ya tenemos puesta aquí La subida ¿Vale? Pues ahora Subiríamos así Y podemos ir rellenando El resto de la casa De techos Pues magnífico Ya nos hemos quedado Otra vez sin madera Así que Toca salir aquí Esto está lleno de madera O sea Toda la Todo el pueblo este Esto es madera ¿Veis? Cualquier árbol Le damos a desguazar Y lo podemos quitar Las vallas también Lo que pasa es que las vallas Nos dan muy poca madera Una valla te da Uno de madera Es un poco tonto No merece mucho la pena Pero los árboles sí Los árboles sí Nos pueden dar un montón Veinte de madera Cada árbol o así Y está todo lleno O sea Si desguazamos La ciudad entera Es algo que podría yo haber Hecho el primer día Pues entretenerte En romper todo Todas las mesas de jardín Todas las sillas Todo lo que se pueda desguazar Lo desguazáis Árboles incluidos Y eso pues nos va a dar Un montón de material Para construir Prácticamente cualquier cosa Que queramos Desde el día uno ¿Ve? Eso de ahí que sale Es el límite Digamos de nuestro taller No podemos No podemos desguazar Más allá Imagino que si construimos Otro más Y lo ponemos ahí Pues podemos ampliar el rango No estaría mal eso Pero bueno Como podéis ver Si hay cosas dentro O encima De alguna de las cosas Que estamos desguazando Pues caen al suelo Así no se pierde Absolutamente nada No hay ninguna excusa O sea que poneros a romper Mirad el montón de madera Que hemos pillado Y de acero En un momento Bueno esto también Hay que arreglarlo ya Lo de la escalera Porque esto es una guarrería Y se va a hacer en dos segundos Ahora lo vais a ver Como se hace súper rápido Pues esta casa La pienso subir Pues no sé Tres plantas Por ejemplo Vamos a hacer esta planta de arriba Y luego otra Pues en plantejado Tampoco nos vamos a complicar La vida mucho Porque no hace tampoco Demasiada falta Contenedores aquí Para guardar En realidad Vamos a poner aquí Por comodidad Por tenerlo todo aquí En casa Por ejemplo Un armario con armas Otro con armaduras O algo así Estaría bien Y una cama también Por supuesto Para descansar Tener nuestra habitación aquí Y hacer las cosas Como nos dé la gana ¿Vale? Con el clic del ratón Izquierda y derecho Podemos rotar la cama Aquí la tenemos Ya tenemos nuestra camita No me digáis que nos mola esto Y luego habría que buscar También contenedores ¿No? Para guardar cosas Aquí Contenedores También tenemos estanterías Mesas y tal Y muchas cosas de adorno ¿Eh? Que no valen para nada Pero que se colocan así Para hacer Para decorar la casa un poco Los estantes y tal No está mal La verdad Estaría guay Soporte para cargadores Mira además Es bastante barato de Bastante barato de hacer A ver esto Hala Y ahora yo pondría Un contenedor O algo así ¿No? Una caja Yo creo que sería lo suyo A ver que tipos tenemos Varias taquillas Muebles Un cofre Yo quiero un cofre normal Un Una caja Baúl de barco Pues baúl de barco Mismamente ¿Vale? Y aquí metemos las armas O lo que nos dé la gana Que yo creo que está guay Hay bastantes cositas También cajas fuertes Va, está guay Está muy chulo Está muy completo El sistema de construcción Puede que Le pueda faltar Alguna cosita por pulir Pero Pero en general Está bastante chulo Venga Vamos a corregir esto De la escalera Que estaba muy mal ¿Ve? Tenéis la escalera aquí Y aquí tenéis la pared Así que le damos a la R Para desguazar Una cosa menos Esto también Es que es muy fácil ¿Veis? Muy sencillito Y ahora simplemente Pues ponemos la pared En su sitio Y el marco En su sitio A ver Estructuras De madera Lo único que me raya Es lo de la pared Que hay que tirarse un rato Dándole ahí Porque hay un montón De tipos de paredes Que muchos no son Realmente paredes Son estructuras Prefabricadas ya Pero bueno No pasa nada Y aquí habría que poner El marco de puerta Que solo tenemos este Que es muy feo Pero bueno De momento es lo que hay Y La puerta Una puerta Que eso va En otra categoría Aquí la tenemos ¿Vale? Ponemos por la que nos dé la gana Perfecto Pues ya tenemos la entrada Bien hecha Ya está esto corregido Y bueno Vamos a seguir subiendo Nuestra base Por supuesto Pero no ahora Ahora vamos a hacer Alguna misión Que llevamos un ratito Ya con la construcción Que está bien también Para enseñarlo y eso Pero bueno Hay mucho más que hacer Bueno aquí Esto es un contenedor mal Lo del soporte de cargadores Y Y bueno Ahí podríamos poner la munición Aquí las armas Y ya iremos arreglándonos A ver como lo montamos Vale Vámonos A por Nick Valentine A por el detective Tenemos que ir aquí A la estación Que ya la teníamos descubierta Hemos pasado por Por al lado Anteriormente Así que hemos viajado Directamente aquí O sea que No hemos tenido Ni que caminar Bueno a ver Ahí tenemos a alguien Ya caminando Hola Estos son blandengues Fallan muchísimo Fallan muchísimo Tío El bats O sea lo teníamos al lado Y me están dando de hostias Bueno no pasa nada Porque pegan muy poquito Ahí está el tío en la esquina Toma Joder macho Vamos a pillar un arma Ya de verdad Porque esto no La cabeza Ahí me Toma Pues sí que le hemos dado Este igual Este debería caer Si no falláramos tanto Pues probable Toma Probablemente sí Cuidado ahí Los dos todos rojos Dice El más rojo que lo vas a ver Amigo Toma Y solo queda este ya Mira ya le ha pillado el perro Dame Bueno Vale Lo bueno es que estos enemigos Nos van a dar bastantes municiones Hemos venido y no teníamos munición apenas De casi nada Un subfusil Subfusil plus Vale Bueno vamos a que anda aquí Todo lo que podamos De todo De todas formas Tenemos al perro vacío y tal Así que ahora le meteremos Ahora cuando estemos llenos Pues comerciamos con el perro Y guardamos las cosas Pero aquí hay muchas cosas que pillar Yo voy a pillar todo Muy bien Aquí tenemos un terminal Y aquí una puerta A lo mejor podemos abrir esa puerta Con este terminal Pues no No Es un terminal solamente con información Vale Una cerradura por aquí Tenemos 19 horquillas ya Mira Prácticamente estamos en la Posición inicial Esto pasa a veces A ver que hay aquí Al hijo de chapa Agua purificada El agua purificada está muy bien Pegamento mágico Llave inglesa Cubo metálico Carne de conserva Medellón de plata Puchero Un puchero Que maravilla Y chapitas Claro que sí Que no vienen mal Vale Pues vamos a echar un vistazo A ver que encontramos por aquí Tenemos muy pocas células de energía Esto también habría que estudiarlo A ver Vamos a asignar las armas Que tenemos algunas Que no están Ni siquiera asignadas A un slot de acceso rápido Vale Mira Aquí tenemos una nuca con la quantum Que está igual Esto nos recarga la salud A tope A ver Vamos a tomar un Radaway Y nos curamos completamente Ya con la nuca con la quantum Mira la salud A tope Y casi sin radiación O sea que muy bien Básculo de baño Desarmar Que era una trampa eso Bueno Acero y muelle Pues nos viene bien Bueno aquí ya seguro Que tenemos enemigos Ya ves Míralo A ver 47 Toma Toma Y toma Y toma Bueno parece que son unos cuantos Eh Mira, mira Está ahí el tío A tiro Eh Si ha venido otro Toma Hostia Que maravilla Bueno ya está el perro Ahí haciendo de la suya ¿Verdad? Míralo Ya está Ya ha trincado ya el colega Ay la cabeza la tiene ahí Bueno en el torso mismo ¿No? Ya ves Se muere igual Se muere igual Toma Si apuntura Había que le había dado en la cabeza Pero se ve que no Hola Eh Uf Cuando está la cosa menos de 50 En el VAT Casi que no merece la pena Joder Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora le tiene que dar A tu casa Bien Cuidado ahí albóndiga Cuidado con eso Esta gente Son unos desalmados Fallo, fallo, fallo Además ni se ha acercado Así que hagamos las cosas a mano Por lo menos mientras recargamos Esto Dios, ¿cuántos hay? Por Dios Ala Bueno nos vamos a quedar ya Sin munición también de esto Encima estamos fallando Todos los disparos Pues Pues nos ayuda esto La verdad Vale Pero hay aquí eso A ver si pillamos munición Yo creo que sí Que aquí tiene que haber Bastante munición Para el fusil Que hay quien me ha dicho Que esto es una escopeta También A mí me parece más bien Un fusil de asalto ¿No? El rifle de combate Dicen que es una escopeta Pero yo creo que no Por la manera de disparar Y eso Creo que es un fusil A ver Un fusil semi-automático Sería más bien ¿No? Toma Que de momento Está claro que Es el mejor arma Que tengo Oye Madre mía Oye A esto le quiero poner Una mirilla Y eso Eso lo vamos a hacer Eso lo vamos a hacer Vale Claro Tampoco puede ser una escopeta Por la munición Evidentemente No es una escopeta Si fuera una escopeta Tendría munición de escopeta Y tiene la munición del rifle Así que sí Esto es un rifle De asalto Venga Pues ya estamos pillando Bastantes balas Y algo de comida Esto ha sido una Joder Un montón de enemigos Ahí esperándonos ¿Eh? No sé si quedará Mucho más que hacer Supongo que sí Nosotros Sin más Seguiremos avanzando ¿Vale? Otra puerta A ver Nada Nada Ahí sí Ya está Ah, vale Ahí detrás parece que hay algo Pero no sé Si se puede acceder Eh ¿Qué coño ha sido? ¿Me han disparado desde aquí? No sé qué ha pasado Bueno, venga A seguir saqueando Y mucho cuidado Caja fuerte, experto Tenemos que subir ya la habilidad Para abrir Para abrir cerraduras Esto ya está empezando a irse de De madre un poco Nos estamos dejando un montón De cosas por ahí Que no podemos saquear Porque no tenemos habilidad Para abrir caja fuerte Es algo que tenemos que hacer En un futuro Muy cercano Venga, pues Seguimos Explorando la estación Y acabando Con cualquier cosa Que se ponga Por medio Vale Ya tenemos aquí Amiguetes Buro Bastantes, eh Vamos a arrasar Mira Esto lo tenemos ahí Un buen tiro Toma Hermosa Ha salido la cabeza Para el tejado Venga No me falles Tío Pero no me falles Macho De verdad, eh Sí, sí Tú quédate quieto Que Eso es lo que hay que hacer Un criticazo Media vida Mira, mira El tío Como se cubre El cabrón La verdad Es que estoy viendo Que disparando Desde la cadera Las balas van igual, eh O sea Si está suficientemente cerca Se le puede dar Igualmente Una cosa Que no he dicho Me gusta mucho El 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 gameplay A la hora de disparar En el Fallout 3 Era un poquito más precario La verdad Era un poquito más Eh Bueno Pues eso Estaba más enfocado A usar el BAT Si eso No molaba mucho A la hora de disparar Y manejar armas Y esto lo han cuidado Un poquito Está bastante chulo Bueno Aquí tenemos una entrada Un refugio, eh Cuidado ahí Vale En esta estación Tenemos un refugio 114 Y aquí dentro Pues Tendrán a nuestro colega A ver Que nos encontramos Hola Agóndiga Cuidado que te vayas a caer Jeje Que hace tanto ruido Dicen ahí Mi despedida es ¿No? La tuya no ¿No? La mía Hostia Vale ya Cállate Uy, 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 uy Uy, que tiene un bate de béisbol Tiene un bate de béisbol Uy Uy Bye, bye Ah, tío No le ha explotado la cabeza Que si no explota la cabeza Es como Se estropea el clima Yo necesito una buena explosión Jejeje Si no, no Agua purificada Muy bien Bueno Por aquí supongo que Hay Ya tenemos por ahí Unos cuantos enemigos Vamos a ir a rushear Mira, esta de espaldas Y se la va a llevar Pero así fácil Toma Toma Ya tenemos el crítico ¡Bum! Eso sí Eso es lo que yo os decía Jeje Explosión Que cabrón Mira este Legendario Dice que es ¿No? O acabemos con la leyenda ¿No? Bueno, ¿cuántos vienen, macho? Oye, me están destrozando ¿Eh? Uno Falla Y ahora no Bien Bien Piñata Piñata Claro que sí Eh Vale, aquí tenemos gente ya ¡Acribilladlos! ¡Hostia! Quillo, que cabrón No, le ha pegado el perro Creo, pero Toma En la orejita En la orejita Toma Venga, el perro hace lo suyo, ¿no? Sí Pero hay otro por ahí, ¿eh? Contratiro, cabrón Vale, muerto Uy, ya le han cascado a mi perro Uy, ya le han cascado a mi perro Eso no lo permito yo, ¿eh? Lo saben, ¿no? Lo entienden, ¿no? Toma A dormir ¡Eh, qué co-! O sea, tío No he podido saquear nada de esa habitación Y ahí no podemos subir Joder Me he caído para abajo Vaya low Nada, venga ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? Mira, ya está aquí el... El destil Sigue hablando, atontado Así el flaco malón Tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte No me vengas con chorradas, Valentine ¡Pero qué! Toma Venga, vamos a muerte Además tenemos el crítico ya ahí a la vuelta a la esquina Toma Ah, pues no ha hecho falta Dino Pobre Dino Se la ha llevado Contraseña de puerta Bien Ahora mismo, Nicky Vale, ahora libera a Nick Valentine Ya lo hemos encontrado Anular controles de la puerta, ¿no? Abriendo puerta Perfecto Bien Para abrir esta puerta tienes que hackear el terminal Hostia, qué cojones Vamos allá Bien Todos los vendedores tienen 100 chapas más Para negociar de forma permanente Ah, caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? No me imaginaba que era un androide el Nick Valentine, la verdad Se les ha olvidado mencionar eso Es un Synth Bueno, un Synth no Un Synth, un robot Yo que sé A ver qué tenemos por aquí ¿Te has dado en la cabeza? Te entiendo ¿Qué? Eres Ya te lo he dicho ¿Qué eres? Soy detective Mira, sé que la piel y las piezas metálicas no tranquilizan Pero ahora mismo no importan Lo único que importa es por qué te has tomado tantas molestias para liberarme Mi hijo Son Ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé quién se lo llevó Ni a dónde Un chaval desaparecido Soy tu hombre Aunque este no es el lugar adecuado Llevo varias semanas encerrado aquí Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito del flaco Malone Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí y después hablamos Está un poquito estropeado, eh, el pobre Pues nada, ahora hay que salir de aquí Que supongo que No tenía ninguna relevancia Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos Hasta que encontraron este sitio No sé qué pasó con los propietarios anteriores Pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler Es un refugio vacío Una guarida perfecta Pues eso Ahora nos encontraremos con resistencia, seguro Bueno, en realidad vamos a beber, espérate Vamos a beber agua Hasta recargar toda la salud Que eso es gratis, que eso no cobran Venga Pa'lante, claro que sí Mira, ya viene a hacerlo ¿Cómo quiero hacerlo? Dice, ese no me conoce a mí El sigilo no va conmigo, Nicky Déjame que yo me encargo a mi manera A ver, ¿dónde está? Lo primero es dónde está Ahí está, mira Tenemos tres ¿Vale? Primero te la vas a llevar tú Toma Y toma Vale, primero A volar Segundo Lo tenemos ahí Vamos a usar el crítico Y pum Y ya no tienes cabeza Antes tenías, ahora no Ha sido como rápido, ¿verdad? Y ahora tú Que ahí ya hay que dar la mano Que se la va a llevar igual Gastando mucha más munición, eso sí Pero bueno, no pasa nada Estamos pillando bastante munición de aquí Así que no debería haber problema Perfecto Todo el mundo muerto Y el Nicky sigue andando a su rollo A lo bestia, ¿eh? A lo bestia, sí Ya ves Dale, dale, Nicky Anda, ya está aquí ¿Le pego ya o qué? No, pero vamos a dejar que hable No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza Flaco Deberías decirle que escriba a casa más a menudo Oh, pobre Valentine ¿Qué avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi ¿No? Uy, qué tiro tiene esa Joder Vamos a intentar convencerla con lo de esto de abajo Es lo del carisma Vale, pues yo lo he intentado Chica Mala jugada Toma A vacilar el parque Venga, flaco malón Ahora te toca a ti Que te vas a llevar un criticazo Toma Hostios Flaquito, flaquito Ya no tienes cabeza, amigo Han salido los ojos Volando Maravilloso Venga, pues nada Ya solo quedan los matones estos El perro ya le está dando uno Toma Y ya solo queda el pobre este de ahí Que se la va a llevar Pues easy Ala Con todos esos agujeros ¿Crees que pesara más o menos? Hay que tener en cuenta las balas Buenas noches, príncipe Por los viejos tiempos Cuando cuente a los padres de Darla Que su hija la ha palmado La situación va a resultar un tanto incómoda Tampoco se pierde en la Al menos el caso está cerrado Salgamos de aquí Hay una escalera de servicio Que debería llevarnos hasta la superficie Vale Pues venga, vámonos Vámonos de aquí Ya hemos rescatado a Nick Ahora sí Y bueno, no ha sido No ha sido demasiado complicado Lo que vamos a hacer seguramente A partir del siguiente vídeo Va a ser subir La dificultad del juego ¿Vale? Porque va Empieza a ser un poquito más fácil A mí me gusta sufrir un poco Y claro Cuando nuestro personaje va mejorando Pues vamos también notando Que el juego es más fácil Entonces vamos a subirle la dificultad Para que suframos un poquito más En los encuentros Así que Yo creo que es lo suyo Pues vamos a salir a la superficie A ver qué pasa Mira el cielo de la Commonwealth Nunca pensé que algo tan siniestro Podría llegar a parecerme tan atrayente Gracias por liberarme ¿Me vas a decir Cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero Tu amiga Ellie Tu secretaria Ellie Ella me envía ¿De verdad? Debería subirle el sueldo Oye Mencionaste algo sobre tu hijo Sean Y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina En Diamond City Dame todos los detalles Además Creo que te has ganado la ocasión De sentarte y aclarar tus ideas Pues nos vemos allí Gracias Nick Te veo en Diamond City Pues nada Yo creo que Está bien dejar el vídeo por aquí Ya sabéis En el siguiente vídeo Subimos la dificultad Y vamos a seguir Haciendo las misiones Principales ¿Vale? Las principales Así que nada Amiguetes Dejamos esto por aquí Como he dicho Espero que os haya gustado Que paséis una buena semana Feliz lunes Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga peña Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil